Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días, acompañándonos en este nuevo horario. Hoy es un día muy especial. Soy una privilegiada y una bendecida por estar en este lugar, porque estoy con Julieta y con Graciela. Graciela es la mamá de Fernando y Juli su novia. Sobre todas las cosas, agradecerles. La Juli me estuvo padeciendo un poco. Yo le dije a la Juli, soy como una tía vieja que te va a hinchar. Así que gracias por haber venido acá. Yo sé que no van a ningún lado. Bueno, todas las obviedades que uno puede decir. Cuando venía para acá, todos estos días y durante todos estos meses, Grace, yo tengo como una sensación que creo que de algún modo todas las mamás nos hemos sentido más mamás que nunca. y de algún modo creo que te ha tocado, creo no, estoy segura que te tocó cargar con la cruz más pesada que una mamá puede tener. Cuando yo pensaba cómo empezar a hablar con ustedes y qué preguntarle, todo me parecía como una gran boludez, la verdad. porque siento que el dolor por el que están transitando, siento que es como un dolor eterno, que no debe tener calma y debe ser enloquecedor. Y lo que yo quería preguntarte, Graciela, y Juli también, es cómo se levantan todos los días. Cómo es levantarse todos los días sin Fernando físicamente, digamos. ¿Cómo se sobrevive a eso? Y uno trata de sobrevivir. Es muy difícil. Y siento que cada día es mucho más difícil porque me levanto y voy en su habitación y sé que no está ahí mi hijo, pero a veces es como que sentí que en algún momento él va a venir de él más allá, sabiendo bien que ya no va a volver. Eso es muy doloroso para mí, levantarme, ir a su habitación y no encontrarlo, sabiendo bien que nunca volverá, porque una madre siempre espera el regreso de su hijo y el mío no tiene retorno. A veces me acuesto y pienso que en cualquier momento va a llegar. Son imaginaciones que me hago, pero él no volverá. O me acuesto y le hablo y le digo que le estoy esperando que regrese, que se levante. Eso es lo que más le digo, levántate, mi amor. Levántate que te necesito, que mi vida ya no es nada sin vos. Pero no encuentro respuesta porque sé que no volverá. Es muy triste para una madre. No estamos preparados. Me da la sensación que... Digo, no sé si les pasa. Por momentos sentís que es como una especie de pesadilla, de que en algún momento alguien te va a venir a despertar y todo va a volver a ser como antes. ¿Hay alguna sensación así? Digo, vos hablabas de... Si yo me acerco... Perdón. Vos me hablabas de... De la espera. ¿No? Y me imagino, Juli, que para vos es la misma situación. Digo, ¿hay algún momento donde... Donde o sentís que está o hay alguna... No sé, digo, vos sos muy creyente. Ahí me contaba Grace que este es el rosario que les mandó el Papa y que vos tenés un igual y que tu marido tiene un igual. De algún modo los que somos creyentes pensamos que nadie se va, que solamente las cosas cambian de estado y que la compañía está... Digo, vos podés sentir eso por momentos o todavía el dolor es tan enloquecedor que solo hay un solo sentimiento que es de dolor profundo. Digo, a lo que voy es... ¿Tenés etapas de dolor? ¿Tu dolor transcurre o transita por diferentes estados? A veces yo soy... O sea, que trato de aferrarme mucho a Dios y me pongo en el lugar de la Virgen María y pienso en ella. ¿Cuánto habrá sufrido esta madre cuando azotaban a su hijo y ella veía? ¿Cuánto habrá sufrido? Digo, me pongo en el lugar de ella y todo lo que sufrió ella y rezo, y le rezo. Anoche, por ejemplo, tuve una crisis muy tipo 3 de la mañana. Pasaron una noche difícil las dos. La Juli también. Costó dormir anoche, ¿no? Sí. ¿Cuesta mucho dormir? Sí, cuesta mucho dormir. Sí, yo no me quiero dormir. No te querés dormir. ¿Por qué no te querés dormir, Juli? ¿Cuál es la sensación cuando llega la noche? Porque sueño feo. Sueño muy feo. Y cuando me levanto, pienso que ese sueño fue una pesadilla y nada más. Que ahí terminó todo. Es un segundo igual. Y después te das cuenta que no. Es horrible. Que es peor. Que casi que es peor. Que prefiero no dormir. Porque hoy hablaba con Juli y me decías que tenías como el sueño cambiado, que no habías dormido la noche y que a veces dormís. ¿Te acordás cómo fue la noche que pasó lo que pasó con Fernando? ¿Qué le hicieron lo que le hicieron a Fernando? No. Vamos, pará. Volvemos, rebobinemos. Quiero que me cuentes, Grace, si te acordás el día que nació Fernando. Sí. ¿Lo tenés presente? Sí. ¿Se bancó los nueve meses dentro de la panza o era ansioso? Yo trabajaba en una casa, cuidaba dos señoras grandes, a quien le estoy muy agradecida. Porque desde que entré en esa casa, ellos me aceptaron con mi hijo. Y la historia es larga para contar, pero Fernando era un chico con mucha suerte. Y esa familia, a quien yo agradezco muchísimo, es de apellido Ameal, Avelina Ameal y Celia Ameal. ¿Vos trabajaste? Yo trabajaba con ellos. Con ellos, mientras estaba embarazada de Fer. Mientras estaba embarazada con Fer. Así que transcurrieron todo el embarazo con vos. Todo, y nació ahí, se crió ahí hasta los dos años, hasta que ellos partieron, o sea que fallecieron. Ajá. ¿Y te acuerdas el día que nació Fer? Sí, él nació el 2 de marzo a las 5 y 45. ¿De la mañana a la tarde? A la tarde. Y pesaba 3 kilos 750. Era un chanchón. Era un chanchón. Era un enorme cuando... Mamá, mamá. Aún recuerdo el día que la partera decía, cuando nace, cuando está saliendo, míralo señora, míralo. No vas a olvidar nunca al hijo, a tu hijo, su rostro. Sí, me acuerdo perfectamente que miraba cuando Fer salía. ¿Nació de parto natural? Parto natural. ¿Y pariste 3 kilos 750? Sí. Te quiero hasta el cielo. ¿Y pudiste verlo? Viste que uno en el momento de parir, sos como una goma. ¿Viste? Que te hacen así para adelante, para atrás y no te duele nada porque es ese momento. ¿Pudiste verlo salir a Fer? Sí, sí. Lo miraba cuando salía porque me decían, tenés que mirarlo, tenés que verlo. Y veía que salía con su pelito morochito, hermoso. 52 centímetros de largo. Altísimo. ¿Alto? Sí. No le quedó nada de la rostra. Viste que cuando tenés un hijo, todo es así chiquito y después nada le queda. Y no le quedó nada. No. Le quedaba todo chico, le cortaste las patas a las ranitas. Sí. ¿Y estaba tu marido? ¿Con quién estabas? Sí, estaba también mi marido, ansioso, esperando. Fernando, hasta que lo conoció, le hizo entrar y empezaron a conocerle a Fer. ¿Ya tenían el nombre? ¿Quién eligió el nombre? ¿Vos sabés, Fer, alguna vez te contó por qué le habían puesto a Fernando? No. ¿Por qué le pusieron a Fernando? Yo me acuerdo que en esa época veíamos una película y primero me gustaba mucho José. Y con algo teníamos que ponerlo porque el apellido de mi marido es Bae y era corto. Dicen, pongámosle Fernando. Así es. Fernando, pongámosle Fernando. Fernando José Bae, Sosa, está bien, perfecto. ¿Sosa es tuyo? Sí. Y si, porque te preguntan también si mujer, ¿qué le va a poner? Si era mujer, le íbamos a poner Lucía. Ay, qué lindo. Y habían hecho esta cosa, viste, que uno dice, bueno, si es mujer le elijo el nombre yo, si es varón elegí el nombre vos, o fue una cosa entre los dos. No, entre los dos lo elegimos, sí, entre los dos. ¿Y Fernando, que ustedes miraban una película y el protagonista se llamaba Fernando? Sí. ¿De dónde sale Fernando? Me gustaba un programa porque ya no me acuerdo. Pero estaba ahí dando vuelta el nombre. Dando vuelta, ¿cómo le poníamos? O sea, que José... A Silvino no le gustaba su nombre. ¿Por qué? La mayoría de los hombres ponen su nombre, dicen, mi nombre es muy feo. Decía, yo ya aguanté y ya. Ah, no le quiero poner Silvino, decía él. Terminemos acá, dijo Silvino. Dijo, bastante tengo yo con llamarme Silvino, no se lo vamos a pasar a mi hijo. Sí, sí. Como no le gustaba, así que elegimos Fernando José. Fernando José, 3,7 kilos. Te contó algo, Fer, de su nacimiento, ¿de qué hablaban? Porque a mí se me hace que ustedes eran una pareja, digo, por lo que uno ve en las imágenes y por lo que vos contabas, digo, que se cagaban de risa. ¿Se la pasaban bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de Fernando? ¿Qué es lo que más te... Viste que cuando una está enamorada, el pibe puede decir la boludez más grande y vos estás... Ay, sos muy inteligente. Y el otro capaz que es un sanguango. No, nos peleábamos por eso. Pero se peleaban porque... Nos peleábamos porque discutíamos todo el tiempo sobre temas, cualquiera. O sea, como que a ver quién tenía la razón. Sí. Pero, no, no sé, era muy divertido. ¿Era divertido? Sí, es de las personas que no necesitan decirte un chiste para hacerte reír, es espontánea y te hace reír. O te molesta y te hace reír. ¿Era en Chacoco, es en Chacoco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con qué te molestaba? Me hacía cosquillas hasta que me caía de la cama, me moría. Y estaba en la silla gritando de fondo que me dejen paso. Dejábalo, le decía. Porque sabía, porque a veces también a mí me hacía coquillas. O por ahí me alzaba y... Te retiraba de la cama. ¿Cuánto midió, Fernando? Un metro ochenta y tres. ¡Qué altísimo! Te agarraba así, te pegaba unos revoleos divinos, ¿o no? Sí. Muy alto. Sí, ¿y tu marido cuánto... ¿Es alto como Fer? No, es un poco más bajo él. Más bajo. Ya que los tenía a ustedes para el cachetazo. Sí. ¿Y él tenía cosquillas? No. No. No, no lo podían molestar haciéndole cosquillas. ¿En ningún lado? No. Nada. O nunca... Porque por ahí no llegaba... ¿Viste que por lo general los varones tienen acá? ¿Viste? En la pierna o en las rodillas. Ahí tenías la cosquilla. Ahí tenías la cosquilla, sí. Digo, igual cuando les cambiás los pañales y todo, ¿viste? Que le agarrás las patas y le haces acá en las piernas. Sí. ¿Y qué? ¿Viste que hace como...? O la cosquilla así. Che, Juli, ¿qué te enamoró de Fer? Además de... O hermoso, porque la verdad que te salió linda. Te salen bien. Te salió linda. Parecido a vos. La forma de las cejas, de los ojos. Digo, ¿qué fue lo que... Donde vos dijiste... Nadie. No, no, no hay algo. Fue como todo. Nosotros estemos de novios hace 10 meses, pero saliendo mucho tiempo. ¿Que era como el grupo de amigos? Sí, sí. Sí. Bueno, nuestra amiga Cami de Rulitos, no sé si la... Sí, sí, sí. Sí, ella como que quería que estemos juntos. ¿En serio? Sí. Fue como la Celestina. ¿Y qué te decía? Dale, que está buena. Está rebuena, bluda. Hola, hola. ¿Te decía así? No. Sí, es más, yo pensé un día que era Cami la que le gustaba y le dije a Fer. Ah, que era al revés. Sí. Y le dije, no, ella me está haciendo una liga. O sea, callate, me dice, no te metas, mami, me decía. Sí, pero igual yo no hablo, o sea, que no voy a decir, le decía. No, me está ayudando a conquistar a una amiga que se me hace difícil, decía. Ah, era difícil la Julia. ¿Qué te hacía la linda? No, yo soy media. ¿O de tímida? Tímida, más insegura, más. Sí. Y el día que nos pusimos de novio fue la primera que se enteró. ¿Vos? No, Cami. Ah, Cami. Ah. Sí. Porque me acuerdo que yo fui a la casa y, bueno, él me pidió y él de ahí se iba a juntar con Cami a cenar. Y yo sabía que si Cami se enteraba por él antes que por mí se iba a enojar. Claro. Entonces rápido en el subtexto, mientras estaba con él, le mandé, no te puedo hablar tan rápido, pero me puse de novia. Y ahí él después se juntó con ella y le contó mientras fueron a comer. ¿Qué día se pusieron de novio? El 19 de marzo. 19 de marzo. A nada de cumplir un año. A nada de cumplir un año. En algún momento, mira, estamos viendo... Guapo. Esa foto que estamos viendo ahí, ¿eso fue en la fiesta, Grace? Sí, fue la fiesta de Año Nuevo. Año Nuevo. Y esa camisa le había regalado por Navidad. ¿Se la regalaste vos? Sí. Estaba tan feliz con su... Más que le regaló la marca que más le gusta a él, que es River Pass. Ah, ¿le gustaba esa? Me encantaba. Qué rosadita. Sí, rosadita. Tiene como plumitas. Sí, como plumitas. Y se puso esa noche él. Se estrenó. Se estrenó esa noche y... Como pasamos los tres juntos, nos sentamos a cenar. Yo sabía que tenía invitaciones para ir en la provincia con familiares a pasar. Pero como yo sabía que ellos iban a juntarse después, yo por el peligro que hay y todo eso le dije a mi marido, quedémonos acá, que pasemos acá y que Fernando se vaya tranquila. Porque Fernando, después de brindar en tu casa y qué sé yo, se encontraban en algún lugar, ¿dónde se encontraban? En la casa de una de las amigas de Fer, Tomás. Tomás. De Alexander Gallo. Y Tomás, ¿también viajó con ustedes a Gesell? Sí. Sí, es el chico a quien estuvo con él la última. Es el chico que... Es al otro chico que le pegaron. Exactamente. Tomás. Sí. Donde fueron después de las fiestas a brindar. Yo, perdón, no quiero incomodar. No, no, está bien. La verdad que si fuera por mí, las abrazaría y nos quedaríamos abrazadas un rato, porque es la sensación que a mí y que calculo que a todos nos da de pensar. Yo, cuando hablaba con Juli estos días, decía, qué mierda todo. Es verdad. Qué... Para qué tanto dolor, ¿no? Qué es lo que hay que aprender de este dolor tan grande. Qué, qué... Digo, ¿se preguntaron alguna vez el... ¿O todavía no llegó a esa instancia de por qué a mí? ¿Por qué me tocó si yo era feliz con Fer, si era el amor de mi vida, si era mi novio, si era la persona con la que me reía, con la que me sacó esquillas, con la que pasábamos bien, con esta unión que ustedes tenían y por tus relatos, Graciela, también de... ¿Te llegaste a preguntar? Sí. ¿Por qué mierda? Es que no hay por qué. Es porque ellos lo decidieron. Es así. Porque la gente te dice, bueno, era una muy buena persona para este mundo, entonces Dios se lo llevó hoy. Pero Dios no se lo llevó. Se lo mandaron a la fuerza. Muy a la fuerza. Esto no tendría que ser así hoy. ¿Hay algo, Graciela, en esta mierda de sufrimiento que a vos te dé algún consuelo? Digo, cuando pensás en esos tipos, ¿pensás en esos tipos en algún momento? Hay algo que te... Yo no sé si la palabra es consuelo porque no existe la palabra consuelo para la pérdida de un hijo. No existe ninguna palabra. No existe. ¿Qué es lo que te gustaría que pase o qué es lo que te parecería justo que pase con ellos? Yo todos los días pienso, ¿por qué me lo arrebataron de esta vida? Fernando no le hizo nada. Ellos no le dieron una oportunidad ni siquiera de correr porque nosotros siempre... Al menos yo siempre le encargaba a mi hijo, si pasa algo tenés que salir corriendo, tratar de no meterte porque siempre vos vas a terminar mal, le decías. Pero ellos le arrebataron totalmente, no le dió oportunidad a nada. A veces pienso, me acuesto y pienso, y pienso en estos muchachos que le hicieron, que no tienen sentimiento y me pregunto a mí misma porque sé que a ellos no le voy a preguntar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué si no le hizo nada? Solamente era un chico que fue a divertirse, a pasarla bien. Y es triste lo que le hicieron. Es una traición, lo mataron a traición. No le dio oportunidad a nada y él no le hizo nada. Un chico que... Bueno, que fue a divertirse. Es más, cuando el día que... Que iba a ir, a ver Fer, a veces no le gustaba que le sacara foto. Ese día bajamos, porque él fue primero a Miramar con cinco amigos de primaria. Y cuando bajamos, me dice, mami, ¿no trajiste tu celular? No, no traje, le dije. Porque pensé que no le iba a gustar y me dijo, mami, anda a traer, si quieres sacar foto. Sacame, me dijo. No sabes cómo subí y traje mi celular y le saqué la foto. Y cuando iba caminando por la calle, le iba filmando y le mandaba a Julieta. No sabes lo triste que es recordar eso. Porque es lo que me pasa. Estuve mirando anoche. Lloré desconsoladamente. Y era la última foto que él me pedía que le saque. Mi vida a veces siento que ya, que no tiene sentido. No puedo levantarme a la mañana. Trato de tomar una pastilla a la noche para descansar. Mi marido siempre me dice, levantate, Graciela. No tengo ganas, le digo. Por favor, me dice. O se pone al lado mío y se pone a llorar. Y entonces digo, tengo que tener fuerza. Porque también mi marido es un... O sea que, él es trasplantado. Y digo, le estoy haciendo sufrir también. Y trato de levantarme aunque no tenga fuerza. Porque fuerza no tengo. Gana de vivir, no tengo. De nada no tengo. Pero debo ser fuerte. Pienso que debo ser fuerte y rezar a Dios para que me dé fuerza. Para que se haga justicia por mi hijo. Que esto no quede en la nada. No es fácil perder a un hijo. Tal vez yo esté preparada para cuando fallecieron mis padres, que ya no lo tenemos también. Es distinto. Es muy distinto perder a un hijo más cuando es hijo solo. Me he quedado huérfana pensando... Porque siempre uno se hace ilusión el día que va a tener un nieto. Que lo va a llevar al jardín. Que esto... Yo siempre decía que todo eso me llegaría. Yo lo cuidaba muchísimo a mi hijo. Él más que adoraba a los niños. Siempre me decía, mami, cuando tenga mi casa, quiero que me llene la heladera de tus comidas. Me decía. Sí, le digo. Pero irte a menudo no me decía. Era muy amoroso, muy compañero conmigo. Siempre me enseñaba cosas. Me enseñaba. Cuando salía con él, me controlaba cómo estaba. Quería que esté bien. ¿Por qué? ¿Qué te decía? ¿Qué te ponía? ¿Qué te ponía? Sí, no me gusta eso, mami. Cuando iba a las reuniones me decía, mami, trata de no hablar tanto. Sí, por ahí metí la pata. Trataba de cuidarme. Mi amor. Sí. Era muy cariñoso. Igual que con mi marido. Con él era más confidente. A él primero fue quien le contó que... que quería encararle a Julieta. ¿En serio? ¿Tu suegro fue el que se enteró primero? Sí. ¿Y con tu suegro cómo es la relación? Bien. Me llevo bien, sí. Sí. Más acordada fueron algunas cosas. Sí. ¿En qué? En cómo camina o cuando se ríe y se agarra la cara. Y hacen una cara de los dos que es muy graciosa. No sé cómo imitarla. Pero hacen como... Tipo así. Hacen como una sonrisa como recta. Sí, pero para hacerla es como cara de jodiendo, no cara de reírse así. Y hacen los dos la misma cara. ¿En qué momento o si tenés en algún momento, Juli, tenés claro qué es lo que pasó esa noche? ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿Vos estabas ahí en el boliche? ¿Estabas ahí con ellos o estabas en otro lugar? ¿O cómo fue la situación? Yo entré al boliche con mis amigas más tarde. Y Fer me mandaba audios de que ya estaba adentro. Y que nos apuráramos para entrar porque no iba a haber más lugar. Lo cual es mentira porque después del boliche dejó entrar gente hasta no sé ni qué hora. Se llenó de gente. Era imposible caminar. Y estuvimos toda la noche ahí bailando y hablando. Y en un momento ellos se fueron a ver el concierto de Neopistea. Ah, que había un show ahí adentro del boliche. Y todos los chicos son muy fanáticos de él. Entonces fueron a verlo. ¿Con quiénes estabas, Fer? ¿Cuántos amigos eran? En total eran como 15. Más nosotras que éramos seis. Era un grupo grande. Y vos te quedaste con las chicas y ellos se fueron con los chicos a escuchar a estos pibes. Sí. ¿Y de ahí? No lo vi más. ¿Nunca te enteraste ni que lo sacaron del boliche? ¿Cómo? No. Yo le mandé mensajes pero no. No los contestó. Le puse que estoy arriba, que me venga a buscar. Me dijo que estaba yendo, que iba al baño, pero que estaba complicado. Te dijo que estaba complicado por una cuestión de... De que había mucha gente. De que había mucha gente. ¿Nunca te mencionó ni que había tenido un problema con estos tipos? ¿Ni que había habido alguna situación fea con esta gente? Y no, porque estos mensajes fueron antes de eso, creo. Y después de ahí no me contestó más. Porque le puse que estoy arriba esperando. Y no me contestó. Le puse, che, estás bien. Y no me contestó. Eu. Y no me contestó. Y lo salí a buscar por el boliche y no lo encontraba. Y me crucé con dos amigos. Le pregunté si los había visto. Me dijeron que no. Y después me vinieron a buscar para decirme que algo había pasado afuera. Y cuando salí... Ya estaban en piso. Estaba Tomás, que es el otro chico con el que estaba Fer. Y la situación... Digo, Juli, decime si no me querés contestar. Digo, pasamos a otra cosa. No, no. Lo último que quiero es incomodarte. Pero la situación fue que vos lo ves a Fer. En el piso. Y los tipos estos ya se habían ido. No alcanzaste a ver cuando le pegaron. No, lo estaban haciendo a RCP cuando llegué yo. Y alguien te dijo algo. Digo, Tomás pudo levantarse. No sé cuál fue la situación después con Tomás. Digo, ¿con quién estuviste? ¿Quién te contuvo en ese momento? ¿Te acordás de eso? Sí. Lo que te diga yo ahora... Si te digo, te miento. Sí. No, no tengo mucho de acuerdo. Estaban los amigos. Negro absoluto, ¿no? Sí. Sé que estuve ahí, vomité, alguien me agarró. No sé mucho más. Me subí a un taxi y fui al hospital. Sí. No sé mucho más. Esa fue más o menos la situación. Graciela, ¿en qué momento se enteran qué es lo que había pasado con Fer? Yo ese día tenía que ir a trabajar con una señora, una persona mayor. Sábado y domingo tenía que ir. Y era a las seis, suena mi celular. Y yo me levanto y agarro. Hola, digo, ¿quién habla? Y decía, porque no... Estaba entredormida y me dice, ¿estás dormida? Me dice. Vos, Greker. Y le digo, no quería decirle que sí, qué sé yo. Te dio como pudor de decir que estaba durmiendo. Sí, como pudor para decir, sí. No, viste que uno dice, no, 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 estoy despierta, estoy despierta. No sabías quién te estaba llamando. No, no sabía. Y me dice, no, quería avisarte que le tuvieron que llevar a Fer al hospital. Me dice, ¿cómo al hospital? Le dije. Y seguía insistiendo quién era, quién era. Por ahí me dice y yo en ese momento del susto no podía. Y en eso agarro y llamo a algunos compañeros y me contesta y me dice, ¿lo llevaron al hospital? Lo vi, ¿a quién llamo, a quién llamo? Decía. Porque la línea baja de casa estaba, o sea que no podía ser llamada de larga distancia. Y entonces digo, llamo a Julieta, dije, marco el número de Julieta. Y me dice, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué pasó, le dije? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Fer? Le dije. Y ella me dice, no sé. Se lo llevaron, me dijo. No, yo me fui. Y me llevaron al hospital, me dijo. No le pude acompañar, Grace, me dijo. Y le digo a mi marido, prepárate rápido que vamos. Que vamos a Fernando, lo llevaron al hospital y carguemos nuestra bolsa y vamos, vamos, le dije. Y empezamos a cargar los bolsos y bolsos rápido, algo para quedar a cuidar a mi hijo, decía. Vos no sabías qué había pasado con Fernando. Es que fuimos al hospital y no nos querían decir nada a nosotros. Y salió una señora afuera que nos dijo... Nos dijo que recemos porque estaban tratando de reanimarlo hace media hora. Espera, Juli. Me iban a seguir hablando. Después me llevó a la comisaría y ahí me llamó. Y ahí hablaste y le preguntaste qué sabía de Fer. ¿Qué sabía de Fer? Y me dijo, no sé, porque yo estoy en la comisaría, estamos todos. Y los otros, le dije, también todos, me dice. Y bueno, empezamos a cargar nuestras cosas. Y con mi marido, él cargaba su bolso y yo lo mío y ya está. Le dije, ¿cómo hacemos? Vamos al retiro, le decía. Hasta que suena el teléfono y... Era una llamada que yo atendí porque era de mi celular y me dice, habla el comisario, me dice. Y yo estaba en marcha y le dije, espere un momento que le doy a... Que te doy con mi marido, le dije. Entonces yo le di mi teléfono y atendió a él. Y yo le seguía... Él decía, sí, sí, corroboraba los datos. Hasta que le dijo que Fer había fallecido. Cuando corta, dice, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué esperá para decirme? Le dije. A Fernando lo mataron, le dije. El mundo se me dijo, se me vino abajo. Empecé a pegar a mi marido porque pensaba que me estaba mintiendo, pero sabía que no era verdad. Le pegué con toda mi fuerza y él me agarraba y me decía que me calmara. Empecé a gritar, a correr ahí en la pieza. Me estaba mintiendo, decía. Ese día se acabó mi vida. Se me vino el mundo abajo. No lo podía creer. Y hasta hoy día a veces no creo. Yo sigo esperando que vuelva, mi amor. Pero no volverá. Yo sé que no volverá. Extraño tanto cuando se acostaba a mi lado y le tocaba su pelo, adoraba su pelo. Su dentadura, no sabe lo que era. Cuando se reía. Una belleza. A mí una cosa hermosa la sonrisa, ¿no? Porque Juli también, ¿sabes qué vamos a hacer? Mirá, a ver si puedo en el control. Vamos a ir a un corte y nos vamos a tomar un cafecito. O un whisky. Y nos vamos a acomodar un poco. Que no quiero que estén incomodadas. Dale. Vamos a un corte y seguimos hablando con la Juli y con la Grace. Un rato. Más. Estamos acá. Yo le digo a Grace, me estoy confesando. Bueno, trate mal a mi mamá. No, hablábamos con Grace. Una cosa de mujeres que yo estoy con los calores. ¿Vos estás con los calores? Sí. No puedo más. No puedo más. No puedo más porque estábamos. Yo le pregunto a Juli. Juli, ¿vos tenés frío? Sí. La miro a Grace y le digo, yo me muero de calor. ¿Te transpira la cabeza? Sí. Horrible. ¿Qué puedo llegar a vieja? Qué feo. Sí, es verdad. Pero de repente sentís como, abran las ventanas. ¿Así? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te agarra. ¿Viste que son como unos calores que vos decís? Es insoportable. ¿De dónde me salen? ¿Alguien prendió una hornalla en las patas y no las puedo frenar? Sí, yo estoy igual. Así que si de repente, Juli, nos ves amaricándonos a las dos, es que estamos con los calores. Sí. Y bueno, ya te va a tocar. Che, Juli, ¿cómo es Grace como suegra? Es amorosa. En sí, es muy parecida a Fer. Sí. Es muy graciosa, tipo, muy espontánea. Y cocina súper rico. Me encanta tu vaso conmigo. Sí, porque Fer te decía que le ibas a ir a cocinar. Sí. ¿Qué cocina rico? Cocina todo rico, pero siempre me hace probar comidas de allá de Paraguay. Sí. ¿Hacen sopa paraguaya? Sí, me hizo probar el borí-borí. ¿Se llama? ¿Qué es? Borí-borí. Es como una que se hace con harina de maíz, como tipo bolitas así. Sí. Con carne así, tipo caldo, y se va echando ahí, se cocina. ¡Qué rico! Sí. Pará, te toca pasarle las recetas a Juli. Sí. Y las marineras. Y marineras. ¿Qué son las marineras? Y carne, tiene un nombre acá que ahora no me acuerdo. Que como un escalope. Exacto. Ah, como un escalope. Esa, esa. En harina. Sí, exacto. Esa. Sí. Y Fer, eso yo le había cocinado antes de viajar y no había probado Julieta. Y cuando iba a viajar me dijo, mami, cuando vuelva del viaje, quiero que le haga para Julieta. Así que la semana anterior le invité a Santiago, al primo, y a Julieta. ¿A tu primo? Sí. Y le preparé esa comida. O sea, lo probó Julieta. ¿Te gustó? Era el encargo de Fer. O sea que sí volvía, ¿no? Pero ella... Ahí quedó salado. Grace, hablábamos de... Bueno, con Grace estuvimos hablando de nuestras creencias. Yo le contaba que soy muy devota de la Guadalupe. Y Grace me decía que la fe es lo que te ayuda a levantarte o estar un poco en pie. ¿Vos pudiste hablar con el Papa? ¿Él te llamó? ¿Habló tu marido? ¿Cómo fue ese llamado? Sí, en una oportunidad nos habló el Papa. No lo podíamos creer. Nos dijo que estaba muy cerca de nosotros. ¿Hablaste vos o habló tu marido? Sí. Y puso en alta voz, así escuchamos los dos. La verdad que nos emocionó muchísimo. Y nos dijo esa vez que volvería a llamarnos. Volvió a llamarnos, pero no pudimos atenderlo ese día. Y hasta hace poco que vinieron tres médicos que son muy amigos de ellos que estuvieron ahí junto a él y nos mandó una carta para nosotros y nos dijo que siempre va a estar al lado, acompañándonos siempre en sus oraciones. Y en eso mandó tres rosarios, que es esto. Que son los que veían. Que venía escrito, que decía que el rosario blanco era para Fernando para que lo ponga en la foto, con su foto. ¿Y te mandó uno para vos? Uno para mi marido y otro para mí. Y que siempre va a apoyarnos y que en lo que necesitemos va a estar siempre presente. ¿En algún momento te enojaste con Dios? ¿Llegaste a enojarte, mejor dicho? No, siempre le pregunto por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué, Dios mío, me sacaste lo que más quería? ¿O es que vos querías para vos un ángel? ¿Por qué Dios? Siempre le pregunto. Es más, una vez estaba re mal y dije a mi marido, prepárate, vamos a la misa, le dije. Y fuimos a la misa a ver si podía tranquilizarme y encontrar un poco de paz en mi corazón. Fuimos, rezamos, cantamos. Y sentí ahí que como que Fer estaba al lado de Dios. Yo sentí ese momento que estaba ahí, como diciéndome que me tranquilizara. Porque yo fui solo para eso, para preguntarle por qué. ¿Por qué, Dios mío, por qué me sacaste? Fui para eso en la misa. Y siempre trato de irme porque encuentro paz. Es la que me da fuerza para seguir adelante, para que yo no decaiga. Porque para decir que estoy feliz, no estoy feliz. Si sonrío, no es una sonrisa de la que tenía antes. Trato. Trato, pero esa sonrisa me dura un segundo. Felicidad para decir que tengo, no lo tengo. Aunque esté acompañada constantemente por mi familia, amigos, todo. Pero yo creo que nunca volveré a ser la misma. Porque yo era una chica divertida. Me gustaba mucho. Extraño a mi compañero, que es Fernando, que me enseñaba a hablar. Me enseñaba a usar la computadora. Cuando salía, por ahí no le gustaba una ropa que me ponía. Me decía, mami, te queda mal ese. Mami, cambiate. Bueno, trataba yo de ponerme bien para que él se sienta también orgulloso de mí. Y yo de él, cuando lo miraba, era la mujer más feliz, más chocha que puede haber. Como toda madre. Para una madre no hay un hijo malo. Es lo mejor que le puede suceder a una mujer. No hay. Era muy, muy con pinche. Fernando, se acostaba a ese a mi lado y le tocaba el pelo. Tenía mucho pelo, ¿no? Sí. Acá lo tenía bien cortado y acá se dejaba unos mechones y yo le tocaba ahí. ¿Era franelero? ¿Le gustaba así que le carice, que le rasque la espalda? O sea, cuando a veces se acostaba a mi lado le decía, uh, este que querrá. Eso no me olvido porque él decía, pero mami, no te puedo dar un abrazo. Ah, es cierto, le decía. Todo eso se extraña. Es muy difícil. Porque en la vida uno está preparado para enterrar a sus padres, pero enterrar a un hijo. Nunca, jamás imaginé que iba a ir a buscar a mi hijo y que me lo entreguen en un cajón. Bueno, el 18, ese día que pasó, yo diría que es el día más triste de mi vida. Perdí, perdí todo lo que más amaba en la vida. Por eso quiero recordarlo con la ayuda de toda la gente, cada 18, que no me abandonen para que realmente se haga justicia por mi hijo. No se merecía él ni nadie, ni ninguna persona en el mundo. Nadie se merece esto que le hicieron. Era un chico lleno de vida que quería progresar, que en el día de mañana haría que no nos falte nada, aunque nosotros siempre le decíamos, todo lo que vos tenés es para vos, mi amor, le decíamos. Siempre vivíamos encargándolo. Es más, de la generosidad que era mi hijo. Nosotros tenemos una casa que habíamos construido en Paraguay, porque pensaba que algún día, de viejo, tendríamos que volver. Fer dijo un día, papi, esa casa, cuando ustedes no estén, yo voy a regalar a alguien que lo necesite, decía. Mi marido le cargaba, en serio, le decía. Sí, sí, decía. Era muy generoso, quería siempre ayudar a la gente. Era, no sé. Bueno, era digno hijo tuyo. Sí. ¿No? Sí. Porque cuando uno le escucha a Julio, cuando te escucha a vos, y ve a tu marido y a tu familia, y cuando uno escucha relatos de cómo es Fer y, digo, hay algo que hicieron muy bien, que fue tener un hijo hermoso. Hermoso. Todo un hijo tan querido y tan amado y un chico tan humano. Porque yo te escuchaba cuando hablábamos fuera de cámara y cuando Juli habla de Fer que sonríe, digo, cuando uno habla de alguien y sonreíces porque esa otra persona hizo todo bien. Digo, más allá del dolor inmenso y que cuando uno te mira, Juli, podría ser mi hija tranquilamente, ya estoy con los calores como veréis. A veces cuando te miro y vos decís que cuantos dolor tan chiquita, pero hay algo que vos tuviste el privilegio que mucha gente por ahí no tiene que ser atravesada por el amor de Fernando. Digo, hay algo que tiene que ver con nosotras que somos creyentes, con la bendición de haber conocido el amor más puro y el amor más hermoso que fue Fernando para vos. Y eso tiene que servirte de empuje y de fuerza porque sos muy chiquita, Juli. Y hay mucho para vivir y hay mucho para disfrutar, aunque ahora te parezca absolutamente imposible. Porque uno no puede imaginar es por el dolor que les toca atravesar. Y yo te miro a vos y te escucho, Grace, y digo, qué contradicción tan grande con la crianza de esos hijos de Remil, mierda, ¿no? Cómo destruir la vida de una mamá y de un papá y de una familia tan grande y de un país entero. Digo, porque a ustedes les toca una parte muy tremenda y de mucho dolor, de mucho dolor. Y realmente ya somos huérfanos nosotros. Pero... No tendremos más hijos, ya nunca. Se nos vino abajo todos los sueños que tenían. Es difícil. Yo confío, Grace, que en algún momento... Bueno, lo hablábamos recién. Y para Juli, que Juli decía que se había notado en el CBC y que no sabía. Si vas a seguir y... Yo creo que hay que confiar en que en algún momento el dolor se va a transformar en otra cosa, Grace. Exactamente. Esa es. Vos sentís que... Yo todos los días le recuerdo a Fernando de lo que pude hacer de la mejor... De todos los tiempos hermosos que me dio estando con él la felicidad que pasé al lado de él. Pero llega un momento en que necesito de sus abrazos, lo necesito, lo necesito, donde miro, su cama extendida, vacía, cuando cargue su ropa, la tengo toda en la cómoda. Todo. Todo. Que ahora... Donde tenía su televisor, ahora es como un... Se convirtió... Donde están sus fotos, las flores, velas, rosarios, cartas... De toda la gente que le manda. Siento que es muy querido mi hijo por todo. Por eso estoy muy agradecida con la gente. No sé, no tengo palabras de cómo agradecerle, pero extraño horrores a mi hijo. No tengo cómo definir la tristeza que hay en mi casa. Es insoportable, ¿no? Es insoportable. Pero tampoco quiero alejarme de ese lugar. Cuando salgo de la calle, un rato quiero estar y ya quiero volver en esa casa. Ahí es donde más cómoda está. Si es que existe una comodidad ante tanto dolor, ¿no? Sí. Es porque lo veo que por ahí está. Hay algo que... Y lo mismo para vos, Julia. ¿Sentís que hay algo que puede llegar a calmar? Digo, que sea justicia, ¿puede calmar algo? Es que no vuelve. No sé si está dando esto. No, no vuelve. Pase lo que pase. No cambia nada. Sí, van a estar adentro, van a cumplir su condena. Y acá nosotros, ¿qué hacemos? Porque cuando pasa el juicio, ¿qué hacemos? Yo les pregunto en serio, ¿qué hacemos nosotros? Porque como que ahora estamos esperando algo. Estamos... Seguimos como seguimos, ¿por qué? Porque hay algo que tiene que suceder. Y hacemos marchas y pegamos carteles, porque hay algo que tiene que pasar. Y cuando termine, ¿qué hacemos? Sí, ellos van a cumplir una condena, pero... El vacío es lo mismo. No. Y se puede haber evitado. Y no... No quiero ser mala, ¿no? Pero... ¿Sabés qué? Hasta la peor barbaridad sos dueña de decir. Todo es perdonable. No hay consuelo para la pérdida, chicas. No hay consuelo. No hay... Entonces es injuzgable, el dolor es injuzgable. Cada uno lo transita como puede, si es que lo puede transitar. Cuando vos pensás, no quiero ser mala, ¿qué se te viene a la cabeza? Que no, no me parece de buena persona, porque yo... A ver, ni yo, ni nadie nunca les va a poder abrir la cabeza a esos chicos y decir... Lo quisieron hacer, no lo quisieron hacer. Nadie, nunca. Pero lo hayan querido hacer o no, no me importa. Porque lo que sí quisieron hacer fue golpearlo en el piso hasta que no pudiera más. Se quisieron asegurar de mandar al hospital. No me interesa si lo quisieron matar o no. Lo quisieron golpear y dejarlo como estaba. Y eso no habla de buenas personas. Ninguna buena persona que quiere salir a disfrutar de sus vacaciones con amigos hace algo así. Y no sé cómo serán ellos en su casa, en sus vidas. Pero a mí, para mí en este momento, ellos no son buenas personas, ¿no? No lo son, Juli. No lo son, son buenas personas. No lo son. Claro que no lo son. La verdad. Se pudieron ir a la playa. Se pudieron ir a comer una hamburguesa. Se pudieron ir a dormir. Pudieron hacer cualquier cosa. Y ahora no estaríamos acá. Y hoy, no sé, nadie sabe, yo estaría andando. En bicicleta. No sé si con él, sin él. Me estaría pasando mi día, yo, ella y todo el mundo de otra manera. Sí. Exactamente. Hay una impotencia como de que algo hubiera quedado como suspendido. Como trunco, ¿no? Como que de repente ustedes tenían una vida y estos hijos de la mierda se la sacaron. Y decidieron que la vida ustedes se convirtiera en una mierda. De sufrimiento. No la mierda que son ellos. Lejísimos. Están de ellos. Y me parece que eso nos pasa un poco a todos. Cuando uno ve una injusticia y un dolor tan grande, decís, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Exactamente. Yo siempre le digo, le pienso y digo, me pregunto por qué, por qué, por qué lo hicieron. Porque la verdad que no le hizo nada. No le hizo nada. Ay, ni en qué le hubiera hecho. Sí, ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse. Lo mataron, no sé, a traición. Era mi bebé. A veces pienso que si estuviera ahí me hubiera lanzado para salvarlo. Me culpo de no estar ahí. O por haberlo dejado ir. Pero era un chico bueno que se merecía ir a disfrutar sus vacaciones. Cuando cargábamos su bolso. Era el más feliz del mundo. Cuando vuelva, mami me dijo, tengo planeado ir a Julieta. Primero me dijo que iba a ir conmigo a Paraguay. Hace rato que no viajaba a ver a su familia. Tenía ganas de a la vuelta ir a Paraguay. Al regresar íbamos a viajar. Yo le estaba esperando, ya pensaba, íbamos a hacer esto, vamos a visitar a esto, a esto. Y a la vuelta me dijo que quería hacer un pequeño viaje con Julieta a Tandil. ¿Te lo había dicho vos, Juli? Sí. ¿Sabías vos que él tenía ganas de viajar con vos a Tandil? Sí. Y son sueños que nunca volverán. O sea, que no se cumplirán. Porque yo me acuerdo y le dije, Fer, tanta plata tenés, papi. Y me dijo, no te preocupes, mami, comemos todos los días salchichas con fideos y con Julieta. Pero queremos irnos. Y le dije, bueno, está bien. Después vemos, le decía. ¿Y por qué Tandil? Porque era barato. Y ya habíamos ido, llegamos a la playa en enero. Y le dijimos, bueno, Tandil. Claro, vamos a Tandil, que más o menos con dos mangos nos arreglamos. Hacíamos collage de fotos poniendo nuestra foto en distintos lugares. Mentira, ¿sí? Tenemos una foto de nosotros dos con el fondo que hice Tandil. ¡Qué paviolo! Que cortaban las fotos y los ponían en diferentes lugares. ¡Ay, chau, 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 chau! Bueno, en algún momento va a haber que ir a Tandil. No, ahora es impensado. No, ahora es impensado. Pero en algún momento. Sí. Yo les agradezco por haber venido. Gracias, Juli. Nos hemos mensajeado. Era lindo escuchar. Es lindo escucharte. Nosotros estamos para... Siempre para lo que necesiten. Independientemente de lo que tenga que ver con nuestro trabajo y con lo que nos toca comunicar todos los días. Yo deseo con lo más profundo de mi corazón que en algún momento sanen y que en algún momento puedan... Son muy chicas, Juli. Pero eso no cambia nada, ¿no? Pero trata de... Ahora es impensado, es tan pronto todo, tan tan pronto. Es impensado. Maduró de un día para otro ella. De un momento te hiciste enorme. Y sos enorme. Yo la valoro, la quiero mucho. Y quiero que siga estudiando. Porque a Fer no le gustaría que deje. Porque a Fer era su sueño eso. Y que ella haga realidad eso. Bueno, hay algo que vos tenés que continuar. Hay algo que continúa, a pesar del dolor. Hay algo que continúa. Nosotros estamos esperando que la justicia actúe justamente. Que se haga realmente justicia por Fernando y por todas las mamás que perdieron a sus hijos, obviamente. En este momento nosotros queremos justicia por Fernando. De una vez y para siempre. Eso. Gracias, Grace. No, gracias a ustedes. ¿Querés decirme algo? No, que... Quería agradecer a todos ustedes, a las prensas, a la gente que siempre están dándonos su aliento, su fuerza, para que podamos seguir adelante. Que no nos abandonen. Yo estos días que a veces me entero de cosas, me pongo muy triste. Tengo muchísimo miedo que estos pibes queden en la nada. No sé qué se va a hacer. Sería de mi vida ese día. Pienso en lo peor de mí. No sé. No sé lo que me pueda hacer. No lo puedo asegurar. Total, mi vida está jugada. Pero quiero ser fuerte. Y creo que si se hace justicia por mi hijo, él descansará. Es lo que yo le prometí a él. Es ser fuerte. Para que se haga justicia. Otra no, no queda. Él nunca volverá. Yo nunca volveré a abrazarlo. Mientras ellos sí podrán abrazarlo a sus hijos. Yo no. No, nunca. Nunca habrá más fiesta de cumpleaños. No quiero imaginar cuando llegue esos días de Navidad, Año Nuevo, que yo pasaba con mi hijo. Porque siempre pasábamos los tres. No sabe lo triste que va a ser. No quiero que llegue Semana Santa. Quiero que pase de largo esa fecha. ¿Qué le hacía la chipa? La sopa. No tengo fuerza, te juro. Como madre. Y pienso en todas las madres que perdieron también a sus hijos. Quiero justicia. Justicia es lo que quiero por mi hijo. Todos queremos justicia, Grey. Absolutamente todo. Estamos para acompañarte. Siempre. Sí. Siempre. A tu marido también. A toda tu familia. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Una bendición haberlas conocido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Te voy a dar unos besos ahora. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.